Conducía un bollero una carreta hacia una aldea y la carreta se despeñó a un barranco profundo. El bollero, en lugar de ayudar a los bueyes a salir de aquel trance, se quedó allí cruzando de brazos, invocando entre todos los dioses a Hércules que era el de su mayor devoción. Llegó entonces Hércules y le dijo, toma una rueda, hostiga a los bueyes y no invoques a los dioses si no hay esfuerzo de tu parte. Si no lo haces así, nos invocarás en vano. La oración debe acompañarse siempre previamente de la acción. Yo, como cada mañana, te deseo que tengas un excelente día. La oración debe acompañarse siempre previamente de la acción.